No puedo, no puedo, no puedo Hawk Red Bull Que si no me pego al lado Yo, yo Bien, 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 rapeando En la baja entra y te la jena Llevas la camiseta, fuma y cuando te la pones Se transforma en una ballena La marca del animal te estoje como que cambia Dabe, tú podrías ser bueno si tuvieras algo más de constancia Pero no sabes que funcione Salto arriba, salto abdomen Viene el Dabe, dice, bien, entollacos, ¿a cuánto se come? Pues a saber, y no porque rapee bien Sino porque se pone delante un solo millo Y le dice, este es el primero de los siguientes, ¿quién? Yo sé cómo te voy bien, yo puedo hacerlo bien Me da igual, te voy a mandar a leer Y si quieres puedo seguir forzando Yo también sé hacer escrituras, tener el mando Y cogerte la sartén Y a mí no sé cómo, así que puedo volver a la de antes Esto es... ¡Criaco! ¡Eres un bifa! Sí, tío Bien, que hoy estoy feliz Te quitas la gorra, tronco Una cosa que no me esperaba decir Rapa polvos, rapa polvos, yonco La putada es que el navaja no Da tartaja, no da morbo Por eso te destrozo en un momento y te contemplo Un toriaco, claro, tú eres el ejemplo Un toriaco, claro, ya está reventado Soy un templo y con mi ejército causaré el atentado ¿Qué coño causas? Tu lab lo pongo en pausa ¿Qué quieres que te diga? Mira, mata ya una paja El dave te destroza, prepárate para el combate ¿No lo ves? Me sorprende de rapear un chaval con un pantacate Cárate, así, otra vez Y cállate, encarante Si tienes cojones, igual a la pelda Tienes un nivel de emociones Está bien, le daré más chicha El dave desarrolla Me viene a follar, me dirás salchicha Pero en realidad no tienes ni puta idea Vienes de alincante en tirantes Usaste su adorante o ni idea No sé, hijo de puta Pero el dave tiene adrenalina Saben que te gusta Que te metan con el culo Pollas de plastelina La tita encanta y no se te olvida la vaselina La lucha, la acústica, la música Perfeza, esto es así, tío Pareces de una secta Yo creo que te voy a joder No vas a celebrar la fiesta Es lo que hay, cabrón No me vas con esa barba Yo creo que la maquinilla Ya no la encargas Pasas, pasas Te voy a deleitar En casa, en casa No tienes para afeitar El dave te destroza Tronto, te voy a deleitar Pierdes aceite, tienes veinte Yo tengo muchísimos Tiempo Que experiencia, que no, que broma Visto es preparar Diga, diga, diga Diga, diga, diga Diga, diga, diga Diga, diga, diga Yo tengo actitud Aquí se dice plastelina Plastelina se dirá en Perú Aquí no te pegas con tus putas gilipolleces Porque yo soy el jefe No me puede ganar un pavo mequetrece Yo se te puedo meter trece Estoy hasta la polla de hoy Mamarrachadas y parrafadas Y gilipolleces, mira Así que, yo sueno genial Déjate de tanta estructura y aprende un poco la fluidez verbal Que creo que no tienes idea Te puedo meter si la vas y si la vas a cagar Contra este balón de ni vea Te lo he dicho antes y la repito Así que todavía con te mastico, esto es drástico Así que tú ve cerrando el pico Y mira, ¿qué dices? El pantalón de karate Me lo dice el fan número uno de que le hagan bucates Porque te voy a follar el culo y te lo dejo rosa y sin condón de lápiz